¡Feliz cumpleaños! Es como llegar a tu casa, sabes, porque ya les conoces tanto que no te da vergüenza de nada, aunque desde la primera no nos da vergüenza. Que va, no mientas, nos están maltratando con un látigo. La primera estábamos avergonzados. ¿Qué dices? Es que en las otras entrevistas habéis dicho, bueno, desde la primera hubo una conexión. Es que es verdad. Realmente es verdad. En la primera estábamos muy cortados. Oye, en la primera no estaba vergonzosa. Estábamos muy cortados. Es que no te acuerdas. Que no, que no, calma, que tú y yo hablamos desde el primer día. A ver, sí que es verdad que el primer día obviamente no nos conocíamos de nada, entonces llegar ahí y estar tantas horas con gente que no conoces, pues da un poco más de cosa. Yo digo, ¿quién es esta gente? Pero nos llevamos muy bien desde el principio, porque además éramos muy pequeños todos. Eso también lo hizo muy fácil. De hecho, es que la primera, una cosa que hicimos, que ya en otras lógicamente no hemos hecho, pero en la primera, normalmente hacemos unos ensayos, tal, nos sentamos y todo eso, pero en la primera, antes de eso, pues hacíamos como juegos, ¿no? Más que nada como para conocernos. Eso fue la primera vez, sí, eso fue incómodo. Como que quedamos varios días y hablábamos, era como, era tipo que entrábamos y decíamos, hola, hola. Claro, es que nos coloreamos de convivencia, tía, como era el coach. En la primera, la verdad es que ahora también es importante, pero en la primera, muchísimo, fue súper importante la coach, Alicia, creo. Sí, Alicia. Sí, porque es como que te enseña un poco de qué va esto, también te ayuda como a que fuera un poco menos raro estar con vosotros, ¿no? Ahora ya no es raro, pero antes era muy raro estar con unos desconocidos. Entonces, está muy bien. Si no, en la vida real no, porque si no, le doy un importo a mi padre, ¿no? Me caso, sí. Los casamos, lo que he dicho antes, ¿no? Realmente para él es como que yo, yo siento, ¿no? Como en el papel, como una oportunidad para meterse en esta familia y para mí es una oportunidad un poco de... Molestar. De joder a mi padre, un poco, ¿no? Porque en todos los años siempre quiero molestar con algo, entonces digo, bueno, pues en esta lo voy a casar. De hecho, me hace como ilusión que no le guste, porque eso como que me... Alistea más. Si no, lo voy a alegrar más. Sí. Yo no me he visto en otra, la verdad, yo he gozado. Yo he entrado en la familia ya por la puerta grande. Sí. No me sacan ni con aguarrás. No, muy bien, muy bien, la verdad, mola mucho. O sea, me parece como muy gracioso la mezcla de su personaje con el mío, como lo tontos que somos a la vez, como intentándonos buscar la vida adulta. Entre los dos no hacemos ni una neurona. Claro, o sea, somos como dos patanes intentando ser adultos y que en nuestra cabeza todo está genial, ¿sabes? Y mola mucho ver al suegro descriciado, a la suegra en esta vez descriciado, que es verdad que en las otras pelis no interactuábamos tanto y es verdad que en esta hay mucho más juntos y mola. Es que la mezcla de los cuatro, de la suegra y el suegro enfadados, esta y yo, en nuestra película, contentísimos por nuestra boda, nos hemos amado mucho. A mí lo que me gusta mucho de mi personaje es que en cada película tiene una trama totalmente distinta. O sea, en la primera se tira de las mesas y se choca en las paredes y en la tercera está con una crisis existencial. En la segunda no sé ni lo que hace, creo que quiere jugar al fútbol o algo así. O sea, totalmente distinto, totalmente distinto. Cada película es otra trama. Lo ha repetido en todas las entrevistas. Pues... Bueno, a mí me da igual. Pues que... Pues a mí la Paulita, pues la verdad, el personaje en esta película me ha gustado porque como hacía de celosa de la pequeñita y esto suele pasar porque, bueno, a otra gente puede... Que yo no sé de nada de eso. Yo eso no lo sé. Pero bueno, pero la verdad, yo creo que soy un poco... un poquito yo a veces. Pero a veces. No todos, no. Yo no soy celosa, no, no. Bueno. Yo, a ver, yo creo que Carlota ha evolucionado bastante en todas las películas porque, a ver, es que al principio, no digo que fuese insoportable, pero era un poco pesada porque era listilla, pero era como... Esa gente que te está corrigiendo todo el rato, que a mí me cae mal, la verdad. Pero... Y en esta, la verdad, es que me ha caído mejor porque ella lo que quiere realmente es dar una buena imagen, que sus suegros estén contentos, que su novio, pues, esté contento. Y entonces, pues... Así que es verdad que luego, al final de la película, pues se da cuenta y ya crece como persona. Y eso, pues, me ha gustado. No, a mí esta trama me ha gustado mucho, la verdad. Es muy... O sea, yo soy un poco así muy exagerada y también muy... Que lo que quiero lo consigo, me da igual lo que me digan. A ver, hago caso a mis padres. Pero soy muy... Que me gusta mucho hacer lo que me apetece. Y me ha encantado. Yo creo que es de los que más me ha gustado. Bueno, de folclórica también, no digo... Sí, bueno. Habla con el jefe, a ver qué se cuenta. No sé, yo creo que sí, ¿no? Es factible. ¿Puede ser? Yo me voy a coger el teléfono. Yo también. A ver, tú con el telefonillo, tú estás en casa. Así te pillas, ¿eh? Ya. Pues no sé, quizás algo de la religión o yo qué sé. Tú eres monje. Alguien moraría además, monaguillo. Sí, tío, Carlito monaguillo. Me voy a un centro budista, me rapo y... No pises a las hormigas. Me encanta, Carlos. Soy fan de Carlos. De vacaciones. La verdad, me ha gustado bastante y además cuando, no sé, pero cuando viejas con gente como, no sé, conoces más, ¿no? La verdad es que es verdad, perdón, ellos la han notado más, también, a ver, a mí me ha gustado la playa, ¿no? Pero ellos la han notado más porque también a veces se me olvida que soy la única rara, todos son de Madrid, pero es que yo vivo en Marbella, entonces yo tengo la playa a dos pasos, entonces ellos cuando hablan de playa digo, pues estáis desesperados. Este año sí que no ha ido aún, no ha ido aún. No, es que trabajar, o sea, hacer lo que te guste y encima la playa, pues es como todos en el cole y nosotros rodando y en la playa. También se nota mucho la diferencia entre todas las películas y la cuatro justo por eso, porque es que eso de ir a la playa hace que al día siguiente vayas al rodaje con más ganas incluso. Sí, como más en realidad. Más despierto, sí. Venga, después de esto, respondiendo lo que has dicho Martina, yo creo que también deberías estar alegre con la playa, porque las playas de Marbella, para bañarse también, a mí no me gusta mucho la playa de Marbella. ¡Feliz cumpleaños! Sara, ¿quieres casarte conmigo? Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, mira, mira tu madre, es que ni se lo cree. ¡Ay, yo me muero! Todos vamos a morir, la cuestión es, ¿a dónde vamos después de la muerte? Pues tu primo al limbo, porque tus tíos no lo quieren bautizar. Ya estamos. Ya estamos en el limbo.